O sea, quito la de la… esta, pongo esta en lo que me presentan y después pongo la plática, ¿no? Yo recí. Me avisan cuando empiezan a grabar para… Esto es lo que yo decía, de empezar en… o sea, quito la de la… Ahora ya no te escucho. Yo pongo esta, pongo esta en lo que me presentan y después pongo la plática, ¿no? Yo recí. Sí, sí, está muy bien. Adelante, Humberto. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, ¿no hay retraso? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Les damos la bienvenida a nombre de la Sociedad Mexicana de Cómuto Científico y Sus Aplicaciones. En colaboración con el Departamento de Matemáticas de la UNAM. Tenemos ahora como invitado al doctor Gustavo Cruz Pacheco. Él pertenece al Departamento de Matemáticas y Mecánica de RIMAS. Esto es el Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y Sistemas de la UNAM. El doctor Cruz hizo su licenciatura en la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestría y doctorado en la Universidad de Arizona, en Estados Unidos. Y posteriormente, postdoctorados en la Universidad de Berkeley y en el Laboratorio Nacional de los Ánamos de Estados Unidos. Le damos la bienvenida al doctor Cruz. Adelante. Muchas gracias. Entonces, voy a poner la presentación. ¿Se ve bien? Sí. Ok. Entonces, ¿ya debo de iniciar? Sí, por favor. Bueno, miren ustedes. Voy a presentar algunos de los modelos, el tipo de modelos que se ha usado a todo lo largo de esta pandemia. Y bueno, aquí está, yo no lo he hecho solo, aquí están mis colaboradores con los que principalmente he trabajado con estos modelos. Entonces, fíjense ustedes, ahí está el enemigo y esto es lo que ha hecho en apenas un poco más de dos meses. Desde luego comenzó en Wuhan, en China y se ha extendido por todo el planeta en una forma muy, muy rápida. Entonces, si uno quiere entender cómo se comporta esta infección, lo primero que hay que señalar es que lo primero que ve la gente y es una de las preocupaciones, es que crece exponencialmente al inicio. Lo que significa crecer exponencialmente, pues el que estudia un poco de matemáticas lo entiende perfectamente, para muchas otras personas solo significa que crece rápido. Pero desde luego la exponencial es una función muy, muy bien delimitada. Aquí en la primera gráfica son dos exponenciales, una en rojo y otra en amarillo. Y lo primero que uno nota es, del lado de la derecha tenemos los datos de México. Y noten ustedes cómo se ve muy, muy claramente el crecimiento exponencial. La exponencial, pues es esta función, los infectados como función del tiempo crecen exponencialmente. Y desde luego uno puede poner cualquier número como base. Por ejemplo, si uno pone dos a la X, pues uno iría en los enteros dos, cuatro, ocho, dieciséis, treinta y dos, etc. En matemáticas, curiosamente, pues utilizamos este número E, que es dos puntos setenta y uno ochenta y dos y mucho más cifras. Es un número irracional, de hecho. Y bueno, entonces lo primero que hay que saber es cuál es el parámetro que es la lambda mayúscula, que está aquí, E a la lambda T. Y cero serían los infectados al principio. Es decir, cuando te es igual a cero. Y lo primero hay que señalar es que, desde luego, esto no quiere decir que desde que aparezca el primer infectado crece exponencialmente. Aquí en la gráfica de abajo vemos cómo al principio no crece exponencialmente, sino que va con muy pocos casos y de repente empieza el crecimiento exponencial. Es cuando crece, cuando inicia este crecimiento exponencial, cuando uno dice que tiene un brote. En algunos casos, solo se queda muy pegado al cero y eventualmente desaparece. Entonces, no hubo brote. Y lo que la mayoría de estos modelos matemáticos hacen es describir precisamente un brote infeccioso. Lo que en inglés se llaman outbreak, que hay incluso películas con este título. Entonces, al principio crece exponencialmente, pero desde luego la función exponencial lo único que hace es crecer. Evidentemente, no puede seguir este crecimiento indefinidamente, ya que alcanzaría números enormes en relativamente poco tiempo. Entonces, lo que uno está interesado es en ver qué es lo que sucede después de este crecimiento exponencial. Y la pregunta es cómo se hacen estos modelos epidemiológicos. Y pues aquí están algunas de las preguntas que la gente se hace desde el principio. Pues cómo crecen y principalmente lo que nos preguntamos, y desde luego queda muy claro con lo que ha sucedido en los últimos meses, es cómo afectan y cómo influyen en el crecimiento exponencial y en el desarrollo del brote infeccioso las diferentes medidas de distanciamiento, medidas sanitarias que se van poniendo a lo largo del brote. Y principalmente en estos días, pues la pregunta es qué pasa cuando se interrumpen estas medidas de distanciamiento. Que hay mucha gente ahora asustada porque, bueno, piensa que puede ocurrir un desastre. Y desde luego, cada que se interrumpen estas medidas de distanciamiento, pues hay un poco más de casos. La pregunta es cuántos, ¿no? Y el abordaje que les voy a mostrar es un abordaje clásico. Y estos modelos epidemiológicos tienen sus similitudes y están inspirados un poco en los modelos de Volterra de cómo compiten las especies de depredadores y de presas. Y en los modelos de la cinética química, todos estos modelos más o menos se desarrollaron en forma simultánea, unos un poco después de otros, y todos influyeron uno en el otro. Entonces, el primer modelo, tal cual como lo conocemos ahora, es de Kermak y McKendrick. Lo hicieron en 1927 para estudiar el brote de influencia española que empezó en 1918. Es decir, en este caso, no desarrollaron el sistema para hacer predicciones, sino para estudiar y entender cómo se había desarrollado este brote. Lo cual, bueno, ahora se intenta usar para hacer predicciones, y se pueden hacer, pero es un poco difícil, y vamos a ver dónde están precisamente estas dificultades. Lo que se hace primero es, bueno, en donde se va a estudiar el brote, que usualmente es una ciudad, y voy a señalar por qué, un poco más adelante, se divide la población total en tres categorías, que son los que son susceptibles de adquirir la infección, los que ya están infectados en un determinado tiempo, y los que o se recuperan o mueren. Se les dice removidos porque desde luego ya sea el recuperarse o el morir, pues los saca, los remueve del ciclo infeccioso. Entonces, estas son las tres categorías, y desde luego a lo largo del brote infeccioso, veremos que usualmente, salvo algunas excepciones, son mucho más los que se recuperan que los que se mueren. Entonces, bueno, en algunas ocasiones a esta categoría se le llama simplemente recuperados, pero involucran ambas situaciones. Entonces, fíjense ustedes, estas son un poco las hipótesis que subyacen este modelo, y primero es que la infección es por contacto directo, que es exactamente el tipo de infección que tenemos ahora, es decir, que una persona infecta a la otra. Esto en oposición o a diferencia de, por ejemplo, el dengue, que es una infección que necesita un intermediario. En este caso, el mosquito, hay varias clases de mosquito que transmiten el dengue, pero mayoritariamente lo transmite el Aedes aegypti. Pero en este caso del dengue, una persona no puede infectar a otra, salvo transmisión sanguínea o algunas cosas así muy, muy, que son poco frecuentes. Usualmente lo que ocurre es que al estar cerca una persona de la otra, un mosquito pica a uno que ya está infectado, después pica a uno que no lo está y lo infecta. A esas infecciones se les conoce como de contacto, de transmisión indirecta o de transmisión vectorial, y el vector es precisamente ese mosquito. Bueno, la primera hipótesis es que esta es un modelo para infecciones de contacto directo, decía, como esta del COVID-19. La siguiente es que la población es constante. Esto también es una muy buena hipótesis en este caso, porque el brote, al durar no tanto, y me refiero a no tanto en el sentido solo del brote, no de la epidemia completa, y este ha sido una de las confusiones más usuales. Entonces, bueno, la población se asume constante, se asume también cierta homogeneidad en la población, y vamos a ver que esto no siempre se cumple del todo, pero en una cierta aproximación sí lo hace. Y bueno, lo que se hace usualmente, aunque no es necesario, pero una posibilidad es fijarse en las proporciones, es decir, dividir cada una de estas variables entre la población, y entonces uno se fija en las proporciones de infectados, las proporciones de susceptibles, y la proporción de removidos. Uno tiene una tasa de infección, que es aproximadamente cuánta gente se infecta en el tiempo, y una tasa de recuperación, que es desde luego cuánto tarda la gente en recuperarse. Y el periodo infeccioso es precisamente uno entre esa tasa de recuperación. Bueno, aquí está el sistema, y bueno, lo único que les está diciendo es que la forma en que se infecta un individuo es por contacto, cuando no está infectado, que es susceptible, con un infectado. Y estadísticamente, la probabilidad de encuentro, si uno asume independencia, es proporcional al producto de susceptible por infectado, de esas dos proporciones. Y el factor de proporcionalidad, pues es precisamente esa tasa de infección. Y como sale del compartimiento de los susceptibles y va a los infectados, pues este término tiene un signo menos en los susceptibles, en los susceptibles y un signo más en los infectados. Entonces, el cambio de los infectados en el tiempo está dado por este término, lambda n por S por i, y luego menos cómo se van recuperando. Es decir, otro parámetro gamma, que es la tasa de recuperación, por la proporción de infectados. Y finalmente, los infectados pasan a los removidos, precisamente con este término, gamma por i. Entonces, como S más i más r es la proporción total, perdón, la población total, entonces las proporciones, S minúscula más i mayúscula más r minúscula es igual a 1. Y uno nota, por ejemplo, que dado que uno puede despejar r en términos de i y de S, y entonces en este sentido, este es un sistema de dos grados de libertad, no de tres. Uno lo puede notar también, desde luego, sumando las ecuaciones diferenciales de este sistema, y da cero, precisamente porque la población es constante. Y entonces uno observa que lo primero, bueno, este es un sistema no lineal, no es un sistema lineal, es no lineal, precisamente porque el ritmo de infecciones es cuadrático, es S por i. Y bueno, uno nota inmediatamente que lo que a uno le interesa principalmente son los infectados, ¿no? Entonces, ¿cómo crecen o decrecen los infectados? Pues uno nota inmediatamente que si uno factoriza la i de la segunda ecuación, entonces, basta con que lambda n por S menos gamma sea mayor o menor que cero. Si eso es menor que cero, entonces los infectados están decreciendo y no hay brote infeccioso. Aunque lleguen algunos casos, ¿cuántos infectados? Pues estos decrecen, la proporción decrece en tiempo. En cambio, si esto es mayor que cero, entonces la proporción de infectados empieza a crecer al principio exponencialmente y pues se crea un brote infeccioso. Entonces, este parámetro precisamente nos sirve de umbral. Si uno le llama S crítica a gamma entre lambda, entonces, si la cantidad de susceptibles, la proporción de susceptibles es menor que esa proporción crítica, no hay epidemia, no hay brote infeccioso y si es mayor, si lo hay. Usualmente se expresa, es mejor expresarlo en términos del número reproductivo básico, que es precisamente lambda n entre gamma para este sistema. Y si lambda, y si R cero por la cantidad de susceptibles críticas es menor que uno, de nuevo, no hay brote infeccioso y si es mayor que uno, si lo hay. Este parámetro se llama R cero en honor a Ronald Ross, que fue el primero que lo pensó de esta forma. Y aquí hay una tarea para los alumnos que nos estén estudiando, está especialmente dedicado a mis alumnos y a quienes fueron mis alumnos. Es una tarea bastante sencilla. Entonces, si uno asume este sistema de ecuaciones diferenciales, bueno, lo que hay que señalar es que este sistema no tiene una solución cerrada en términos de funciones conocidas. No se puede solucionar, digamos, por integración explícita. Pero lo interesante es que la proporción de infectados máxima, es decir, ahí hay dos curvas pertenecientes a parámetros diferentes, pero ambas, desde luego, cuando se crea un brote infeccioso, el brote, la proporción de infectados se empieza a crecer, alcanza un máximo y después se crece. Eso es siempre lo que hace este sistema. Y el máximo sí se puede calcular en términos explícitos. Entonces, la tarea es demostrar que si I asterisco es el máximo de IDT, entonces está dado por esa expresión en términos del R0. Entonces, es una tarea. Y ya para entrar en la infección que tenemos ahora en todo el mundo, pues desde luego les decía que hay algunos pocos antecedentes, pero ustedes supongo que simplemente con ver noticias, los periódicos, pues ya los conocen y empezó en la provincia de Hubei, en la ciudad de Wuhan, en China, y de ahí se empezó a esparcir por todo el planeta. Primero se esparció hacia los países asiáticos, luego llegó a los países europeos y muy poco tiempo después a Estados Unidos y después se ha regado básicamente por todo el mundo. Entonces, fíjense ustedes, si uno quiere, desde luego les decía, pues uno tiene estos dos parámetros, lambda n y gamma. Entonces, lo primero que hay que hacer es, si uno quiere hacer cualquier cosa, es tener una idea de cuánto valen estos parámetros. Ahora, lo que es interesante es que estos dos parámetros son bastante diferentes. Gamma está asociado a la fisiología y a la biología tanto del virus como del ser humano. Es un acoplamiento entre ambas cosas. ¿Qué tan virulento es el virus? ¿Qué tan contagioso es? ¿Qué le hace al organismo humano en este caso? Y bueno, les decía, es uno sobre el periodo infeccioso. Entonces, está determinado por la biología. Entonces, esto lo tienen que medir médicos, virólogos, etcétera. Y uno, pues tiene un poco que creerles, pero otro poco. Usualmente, lo que le dan a uno es que está entre tanto y tanto. Este parámetro lo han medido como entre desde tres días hasta nueve o diez. Y entonces, uno puede ajustarlo a lo que describe mejor la realidad en ese intervalo. Pero está fijado por la biología. En cambio, lambda n, que es el ritmo de contactos, pues es variable de alguna manera y está fijado por cómo se comporta la sociedad. Y precisamente es el parámetro que uno tiene un poco a su disposición. Lo que hacen las medidas de distanciamiento es precisamente bajar este parámetro. Y entonces, uno, esto lo tiene que medir. Aquí tenemos los datos de Hubei, de la provincia china de Hubei y de la ciudad de Guangdong. Y bueno, ahí fueron de los primeros lugares donde se desarrollaron estos picos, estos brotes infecciosos. y lo que hicimos fue ver los datos que crecen exponencialmente precisamente, pero en este caso, en estas gráficas de arriba, están puestas en escalado logarítmica. Noten que el eje vertigvacal va como 10, 100, 1000, 10,000, es decir, es una escala, la escala es exponencial y por lo tanto a la gráfica se le llama logarítmica. Y en este caso, una exponencial pues se ve como una línea recta. Entonces, es más sencillo ajustar esta línea recta aunque básicamente es lo mismo. Entonces, si uno ajusta esta línea recta, a uno le da una fuerza de infección, es decir, este parámetro en la exponencial de 0.3. Y nosotros asumimos un periodo infeccioso de 5 días que cae bien en el intervalo que daban los médicos, pero lo fijamos como 5 días después de que se alcanzó el máximo en la provincia de Hubei porque entonces pudimos empatar todo el brote infeccioso. Sí, eso es muy importante porque entonces nos permite empatar el otro parámetro porque simplemente el saber que está en un intervalo no nos sirve, ¿no? Y entonces empatando las cosas de esta forma nos da un R0 de 2.5 que ya para entonces también había estimaciones hechas de muchas diferentes formas que salieron publicadas en revistas así de mucha categoría y daban un intervalo para el R0 desde 2 hasta 10. Entonces, de hecho, desde por 1.5 hasta 10, lo cual de nuevo no es muy útil, es un intervalo demasiado grande y si uno no hace estos cálculos pues no va a ningún lado porque un R0 que va desde 1.4 o 5 hasta 10 pues no sirve de nada, ¿sí? Después se ha ido reduciendo poco este intervalo, se han hecho mejores medidas y este R0 queda perfectamente bien dentro de estos intervalos e incluso dentro de los últimos queda más o menos a la mitad. Entonces, ahora de lo que se trata y esto, bueno, se dijo desde hace varios al menos un par de meses, un poco más, yo creo que 3 meses ya para ahora, es que de lo que se trataba era de aplanar la curva, es decir, lo que se intenta es que este R0 medido inicialmente que era de 2.5 con esta fuerza de contacto de 0.3 habría que reducir estos parámetros, bueno, uno es función del otro, entonces son equivalentes, vamos. Entonces, reducir, al reducir este parámetro, al reducir los ritmos de infección, pues lo que se logra es bajar que esta curva epidemiológica no sea tan alta y esto tiene el efecto, desgraciadamente, que al bajar la altura se extiende en tiempo, entonces, eso es lo que se necesita hacer y esto lo que hace es que, bueno, la idea, por ahí hay una línea horizontal que casi no se ve, pero lo que se trata es precisamente de bajar lo suficiente para que no sature y no colapse los sistemas hospitalarios de las localidades donde se está haciendo el estudio, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata de hacer y, pues, bueno, esto se ha logrado con diferentes éxitos en diferentes lugares, por ejemplo, en Italia y en España, pues, solo lo lograron bajar de algo del estilo como de 2.5 a 2.16 y a 2.14 que fue bastante poco y entonces los brotes ahí fueron muy, muy severos, de hecho, prácticamente ahí sí colapsó los sistemas hospitalarios, también en Nueva York. Fíjense ustedes que últimamente, desde hace como un mes, bueno, lo que ocurrió primero es que ha habido una cierta epidemia de modelos, cada quien sacó un modelo y empezó a hacer cálculos y aquí el problema es que si no se hacen con cuidado, este sistema, pues, cualquiera de ustedes póngale lambda, n y gamma a las palabras que gusten y desde luego lo pueden meter a una máquina y correrlo y sacar cálculos epidemiológicos, pero si estas no están bien hechas, pues, vamos, si no están bien ajustadas, pues, dan prácticamente lo que sea, es decir, siempre tienen esta forma, pero el máximo puede estar donde sea, pueden tener cualquier altura, etcétera, entonces, si no se hace con cuidado, pues, se llega a conclusiones erróneas, pero aparte ha habido cierta, ha habido críticas sobre los sistemas, los modelos de este tipo en sí, que no sirven, que no representan la realidad, en particular, aquí puse una de las notas periodísticas que decía que los modelos de la Secretaría de Salud simplemente eran un fracaso y, bueno, lo que sí quiero señalar es que en muchos casos, no nada más en esta nota, pero en muchos casos, lo que se ve como un fracaso y lo que se critica es una falta, completa falta de entendimiento de qué cosa es lo que realmente está pasando, qué es lo que hace el modelo, para qué es para lo que sirve y es una completa falta de entendimiento. Entonces, de ahí la frase de este poeta francés, Nicolas Bolón, que él decía que la crítica es fácil más el arte es difícil. Entonces, uno tiene que tener cuidado al usar estos modelos, pero, bueno, si la demás gente no entiende qué es lo que se está haciendo, bueno, la crítica puede ser completamente sin sentido, ¿no? Por ejemplo, lo primero que aquí se dice es que lo que se observa en la mayoría de los casos es que la incertidumbre debe de crecer en lugar de de crecer y lo que se criticaba aquí era que la incertidumbre decrecía. Bueno, la incertidumbre crece en modelos como lo son los del clima, porque ahí pues nadie sabe cómo va a resultar el clima y pues la cosa no se puede predecir muy bien después de seis días. Pero aquí lo que dice el modelo y lo que se observa siempre en estos brotes es que después la proporción de infectados tiende a cero. Vamos, si eso no hubiera sucedido pues todavía tendríamos viruela, ¿verdad? Entonces, el brote siempre tiende a cero. Entonces, la crítica de que ¿por qué la incertidumbre de crecer es completamente ridícula? Porque evidentemente cualquier brote que yo grafique, cualquier curva que empiece a crecer y que después tiende a cero, pues va a ser lo que hace este brote. Entonces, si uno sabe que al último la proporción de infectados debe de crecer a cero, pues eso es una certidumbre. Entonces, la la incertidumbre no tiene por qué crecer como en el caso del clima. ¿no? Entonces, aquí lo que está pasando es que se está confundiendo lo que es un brote infeccioso con la epidemia completa. Por ejemplo, aquí muestro los datos de Costa Rica y esto porque también otra crítica era que decía, bueno, nunca se observa en la realidad que las curvas epidemiológicas tiendan a cero. Bueno, aquí está una que no tiende a cero precisamente y lo que ocurrió en Costa Rica es que hubo un pequeño brote infeccioso y esta gente de Costa Rica fue muy exitosa en implementar medidas sanitarias de tal forma que lograron revertirlo. Desgraciadamente al bajar la guardia y al abrir un poco al disminuir las medidas de distanciamiento pues volvió a ocurrir el brote. Entonces aquí lo que se ve es un brote infeccioso y que después vuelve a crecer pero desde luego lo que está ocurriendo es que se ve claramente que la proporción de infectados o los infectados crecen, alcanzan un máximo y decrecen pero si después salió nuevamente la gente pues bueno, evidentemente eso va a volver a crecer, ¿verdad? Entonces desde luego el brote infeccioso modelado así como lo estamos haciendo hasta aquí pues implica que las condiciones sociales no van a cambiar. Desde luego si cambian lo que se puede hacer es reajustar los parámetros y volverlo a hacer y uno bien puede con este modelo con este modelo uno puede pues hacer dos brotes que empaten perfectamente esa curva de Costa Rica no tiene ningún problema, ¿no? Luego se señala que los datos muestran la realidad y esto era un poco en crítica que los que los modelos de la Secretaría de Salud no lo hacían en realidad aquí parte del problema es que los datos no muestran la realidad ¿sí? Y precisamente otra de las críticas que se hacían es que decía posteriormente que la caída de la curva epidemiológica es gradual que no es como en este modelo y en muchos otros este modelo de Kermak y McKendrick también se conoce como SIR hay otra gente que les gusta más introducir otra clase que es la de los expuestos y entonces tienen un sistema S, E, Y, R pero en ambos casos la curva crece y decrece decrece a un ritmo ligeramente más despacio que como crece pero aquí volví a copiar las dos curvas que teníamos no tan como crece y decrece y luego esta gente pues ponía estos datos de Alemania y vean como aquí crece a un cierto ritmo pero decrece mucho más despacio entonces esa era otra crítica pero aquí lo que yo veo es que precisamente los datos no siguen la realidad ¿sí? es completamente opuesto de lo que la gente asume que los datos son la realidad eso no es cierto depende de cómo se estén viendo y cómo se estén reportando los datos aquí en azul se veían los casos que se iban acumulando y en amarillo los nuevos que van saliendo y que van reportando con cierto retraso y noten ustedes si ven con más atención esta sobre todo el caso de los amarillos aunque también en los azules uno ve que decrece gradualmente pero aparte uno ve que oscila y no tiene por qué oscilar si no hay ninguna razón para que oscile pero si uno ve más con cuidado cuenten las barras y verán que la oscilación es exactamente de una semana ¿sí? es decir aquí hay un engaño y estos son los datos duros pero hay un engaño porque la forma en que están reportados oscilan semanalmente es decir de alguna manera ocurre algo así como pues en el fin de semana no reportan muchos y a medio de semana se les acumulan y reportan un montón entonces desde luego esto no tiene que ver nada que ver con la realidad los datos en este caso particular no muestran la realidad ¿sí? y bueno pretender que el modelo epidemiológico que exiga estos datos pues no tiene ningún sentido ¿no? de hecho es mejor el modelo epidemiológico les dice cómo debe de comportarse si uno ve que los datos no siguen esto más bien lo que están mal fíjense ustedes que son los datos ¿sí? y lo puedo mostrar fíjense ustedes aquí están por ejemplo la provincia de Hubei que ellos sí reportaban lo que ahora se les conoce como los infectados activos es decir el infectado se infecta se puede enfermar y luego la mayoría sana porque la mayoría son pacientes de ambulatorios entonces sana o aunque no se enferme es decir aunque no presente síntomas solo dura propagando la infección de entre una y dos semanas es decir esta persona infectada nunca se enfermó pero uno podría de alguna manera si uno interpreta el que ande propagando la infección como cierta enfermedad digamos entonces sanó y entonces de todos los que se infectan solo una cierta proporción de ellos continúan después de un tiempo como infectados activos aquí en este país y en muchos otros sí en Estados Unidos en Francia en muchos lugares se reportan solo los infectados acumulados y no los activos o a veces sí se presentan los activos como en el caso anterior que les mostré de Alemania pero se presentan mal con ciertos retrasos y con ondulaciones como vimos en el caso de Alemania en cambio en la provincia de Hubey se reportaron bastante bien los infectados activos y vean como en este caso el modelo y los datos que aquí están bien presentados prácticamente son indescribibles es bastante impresionante como en este caso en esta gráfica de aquí en azul los puntos son los datos reportados y en verde es un ajuste que hicimos bueno hizo Fernando y son casi indistinguibles es muy muy impresionante y vean como aquí sí de hecho coincide tanto en el ascenso como en el descenso y entonces uno diría bueno la infección se comportó de otra forma en Alemania pues no no se comportó de otra forma lo que se ve diferente son los datos y entonces hay un problema con los datos por ejemplo abajo tenemos a España y noten que es muy interesante porque desde luego les decía se asume que se está modelando un lugar donde la población es constante y desde luego que está aislada fíjense ustedes y lo que hicieron los chinos fue aislar completamente la provincia de Jubey entonces vean como ahí la curva los datos y la curva epidemiológica son el empate es muy bueno en España no hubo tal aislamiento de la ciudad y entonces lo que ocurrió es que el primer brote fue en Madrid y después se propagó a otros lugares principalmente a Barcelona por ejemplo entonces noten como en este caso la curva epidemiológica los infectados siguen perfectamente los datos hasta el máximo y después la curva cae los datos hacen otra cosa de hecho le sale otro chipote y sube más y después empieza a decaer y aquí no decae igual que al mismo ritmo que la curva epidemiológica que el modelo la razón es que en este caso estábamos usando los datos de toda España porque desgraciadamente no hemos podido obtener los datos por ciudades con esto de las autonomías España tiene una desorganización incluso mucho más grande que la de México y le dejaron a cada autonomía que cuente sus datos como pueda entonces lo que aquí lo que nosotros interpretamos es que el primer brote fue en Madrid y entonces vamos al inicio como había pocos infectados en otros lados los reportes nacionales casi eran los de Madrid pero un poco después del orden de unas dos semanas más o menos después empezó un brote bastante grande también en Barcelona fue un segundo brote bueno segundo simplemente el tiempo son brotes bueno que se desarrollaron en una ciudad y otra en otra pero al sumarse los casos de Madrid con los de Barcelona nuestra interpretación es que eso es lo que hizo ese segundo máximo y después decae no a la misma velocidad con la que decae la curva epidemiológica porque se extendió a todo el resto de España y ya por estas fechas por esta parte de aquí lo que está ocurriendo es que están sumados los de Madrid los de Barcelona y las otras provincias entonces ya se crea una cosa bastante diferente nada más como anecdotario casi aquí están por ejemplo los los datos de de Acapulco y de Chilpancingo esto lo menciono porque es muy importante darse cuenta que después de que ya lleva bastante tiempo el primer brote en un país lo que se tiene que hacer es modelar diferente o sea en forma individual a cada estado y a cada ciudad porque los brotes se dan en tiempos diferentes por ejemplo el brote en Acapulco empezó bastante después del de la Ciudad de México y aquí tenemos en verde en la en la en la gráfica de arriba tenemos en verde lo perdón son las gráficas de los infectados que en epidemiología se le conoce como la prevalencia de las que curvas que he estado hablando y en verde la curva más grande más alta es la de Acapulco y las más bajas son de Chilpancingo entonces en verde está el empatamiento con los datos que están en rojos y luego las otras dos curvas de los lados son las que miden un poco la los intervalos que dan el 95% de confianza ¿sí? entonces vean ustedes aquí primero es importante darse cuenta también que aún dentro del mismo estado la la de Chilpancingo el brote de Chilpancingo empieza desfasado del de Acapulco y entonces un poco nuestra intención era ver medir un poco la el desfasamiento entre estos dos brotes que nos sale del orden de entre tres y cuatro semanas ¿sí? con la intención de ver si los recursos de un lugar se pueden transferir al otro ahora a Chilpancingo probablemente no se puedan transferir a tiempo pero el brote de Iguala venía bastante más lejano entonces los recursos de Acapulco una vez que se utilicen se podrían mover hacia Iguala que hasta ahora está empezando apenas el brote ahí entonces permite hacer permite dar una estimación de estos retrasos por ejemplo en la curva de abajo están aunque se ven muy similares si bien la escala es diferente están la incidencia es decir el número de casos nuevos por día y en rojo de nuevo las los datos y noten como cuando uno se fija en los datos de incidencia son muy oscilantes y aquí lo que sí quiero señalar es que pues así como les decía cualitativamente que los datos presentan problemas pues cuantitativamente presentan mucho más problemas una enorme dificultad no son los modelos son los datos que tienen unas pues unas inexactitudes enormes entonces uno tiene que lidiar con ello pero desde luego mi impresión es que si uno se mete a hacer este tipo de cosas pues tiene que lidiar con eso vamos no se vale al último decir bueno es que los datos eran malos y yo no pude bueno los datos tienen una enorme incertidumbre y uno tiene que lidiar con ello lo que sí no tiene mucho caso es hacerle como le han hecho muchas notas por ejemplo incluso a algunos del MIT que tienen unos intervalos enormes hasta donde recuerdo por ejemplo para México daban pues hospitalizados desde las estimaciones eran desde 200 hasta 4 mil hombre con un intervalo de naturaleza pues no van a ningún lado entonces hay que cuidar que los intervalos sean relativamente decentes y bueno eso se tiene que hacer con los datos así como uno los tiene o es decir el trabajo uno lo tiene que hacer con lo que tiene a la mano si uno no quiere hacerlo bueno pues no lo hace y se acabó pero pero uno tiene que hacer estas estimaciones con los datos como como están lo que me refiero es que no vale la pena hacer una estimación y después al mismo tiempo quejarse de que los datos estaban mal pasemos ahora por un por un momento a cómo se fíjense ustedes que lo que estaba este modelo de Kermak y McKendrick y de lo que hemos estado hablando y la inmensa mayoría de todos los modelos reportados el SIR el SIR e incluso por ejemplo la Secretaría de Salud del Distrito Federal sacó públicamente cuál es cuál es el modelo que utilizan y ya no me acuerdo cuántas pero eran como nueve ecuaciones diferenciales pero en realidad era un sistema SIR destrozados ustedes lo ven si se me ven al sitio lo ven en realidad es un sistema igual al que estamos utilizando aquí con una clase más que en mi opinión se puede obviar pero bueno eso está sujeto a discusión y todas las otras ecuaciones diferenciales que ellos ponían para los que están en el hospital para los que están en cama y demás están desacopladas de estas otras del SIR entonces en realidad están utilizando los mismos sistemas pero todos estos sistemas e incluso también los computacionales que lo que hacen es simular estas ecuaciones diferenciales o algo muy parecido algo discreto pero básicamente son lo mismo que estas ecuaciones diferenciales y todos ellos lo que hacen es modelar un brote es decir cómo se desarrolla el brote infeccioso en una localidad como decíamos en una ciudad si ahora uno lo que quiere es cómo se esparce por el mundo o por una región mucho más grande entonces ya tiene que hacer otras cosas entonces la pregunta que uno se hace es cómo llegó a México y la que de hecho la que nos hicimos desde antes de que llegara es cómo iba a llegar entonces lo que se hace es el sistema de Kermak y McKendrick o agregándole la categoría de los expuestos o todas las categorías que ustedes quieran pero todos estos modelan un brote y luego agregarle qué es lo que hace que se esparza por todo el planeta o por toda una región muy grande todo un continente o todo un país y el país es grande por ejemplo y aquí por ejemplo nosotros ponemos en este caso estoy poniendo difusión esta es una fotografía de cómo se difunde la tinta en agua que es uno de los ejemplos clásicos el otro es el calor desde luego de hecho la ecuación de difusión también usualmente la clásica se llama también ecuación de calor pero la difusión que uno va a poner no necesariamente es la difusión clásica de hecho vamos a ver que pues pueden poner clásica pueden poner otras difusiones bastante más extrañas que a uno se le ocurran aquí por ejemplo vemos cómo se extendió la peste negra la plaga en la la peste negra decía en Europa esta es una simulación de cómo se fue extendiendo a lo largo de algo ancho más bien de todo el continente entonces es muy interesante para aquellos de ustedes que hayan hecho ecuaciones de difusión no lineales como la de Fischer esto sigue mucho la ecuación de Fischer claro que uno tiene que hacer una ecuación de Fischer no homogénea y etcétera hay que meter bastantes cosas pero el frente que se va moviendo sigue bastante una ecuación o un sistema de ecuaciones de difusión tipo Fischer y algo de lo que es interesante aquí es que esta epidemia en el siglo XIV noten ustedes que el primer año que muestra aquí es 1356 perdón 46 y el último 1353 me parece vamos a ver si va del 46 al al 53 es decir siete años en que se regó por todo el continente europeo en el siglo XIV ahora les decía yo en dos meses ya estaba por todo el planeta entonces la pregunta es pues cómo fue esto y la pregunta es si fue por líneas aéreas y desde luego que fue por líneas aéreas ahora aquí este mapa lo puse porque vean este es un mapa de las líneas aéreas y pues es se ve muy complicado si muchas líneas aéreas si uno trata de hacer todas ellas pues se mete uno un poco en problemas pero lo que quiero transmitir y esto es que uno no necesita poner todo esto tan tan complicado y esto de hecho actualmente va un poco un poco a contracorriente de ciertas otras personas que sí creen que hay que poner toda la complicación y hay que utilizar computadoras enormes para para ver en detalle cómo se está haciendo la cosa bueno yo soy de la idea contraria y un poco es como un mapa un mapa sirve cuando representa el territorio pero cuando representa solo la parte que a uno le interesa si uno está viendo un mapa de carreteras pues no le interesa las líneas eléctricas ¿verdad? entonces esas no las necesitan y por lo tanto no vienen en el mapa y aquí hay una frase de un cuento de Borges que habla de un reino donde los cartógrafos eran tan celosos que pues tan celosos de su oficio desde luego que decidieron hacer un mapa tan preciso que al último cubría todo el territorio evidentemente el mismo Borges después aclara que eso era completamente inútil ¿no? entonces fíjense ustedes en lugar de utilizar algo tan complejo tan complicado más bien pues vamos a utilizar esto ¿sí? aquí tenemos solo del orden de ocho nodos ¿sí? y las líneas las rutas aéreas que los conectan desde luego la idea es que el nodo por ejemplo que aquí llamamos me parece que París en realidad es un nodo de Europa ¿sí? entonces estamos juntando muchas rutas aéreas en un como manojo y lo está para simplificar un poco el problema ¿sí? y entonces lo que le queda a uno es una gráfica o un grafo que le llaman ahora que es esta aquí está arriba el mapa mundial con las líneas aéreas y aquí abajo la simplificación que es el grafo o gráfica ¿sí? entonces en rojo es Wuhan y en azul es la ciudad de México y entonces va a pasar por los nodos intermedios y va a llegar a México ¿sí? aquí tienen ustedes las ecuaciones diferenciales sobre este grafo y la es el sistema de Kermak y McKendrick para cada uno de los nodos ¿sí? más una difusión pero en este caso no es exactamente la difusión clásica sino es la difusión sobre el grafo ¿sí? y el operador laplasiano que usualmente es la suma de las segundas derivadas en la plasiano clásico aquí es pues un cierto operador sobre el grafo ¿sí? y bueno si ustedes gustan voy a poner la referencia de dónde está explicado esto ¿sí? y lo que hicimos pues fue hacer varias corridas ajustar los parámetros lo parece muy difícil ¿sí? y luego aquí por ejemplo la primera gráfica es si uno varía los parámetros epidemiológicos en Wuhan ¿cómo afecta al resto? y vea que las líneas punteadas y las de colores pues son básicamente las mismas no afecta a gran cosa luego la segunda aquí es si uno altera los parámetros epidemiológicos es decir la lambda n y la gamma aunque en realidad la única que se mueve es la lambda n desde luego porque la otra les decía que está fijada biológicamente entonces si uno altera los parámetros epidemiológicos en un nodo a la mitad tampoco altera el resultado aquí se hizo algo más drástico lo que se alteró no son los parámetros epidemiológicos en el nodo sino lo que se hizo es alterar la gráfica es decir quitar algunas de las aristas es decir cancelar algunas de las rutas aéreas y esto si era si era en las rutas las rutas aéreas intermedias tampoco afectaba gran cosa esto fue muy importante porque cancelar algunas rutas aéreas nosotros observábamos que no que no afectaba en nada que básicamente tenía uno el mismo escenario y esto lo veíamos desde mediados de febrero y después esto quedó corroborado porque Estados Unidos decidió cerrar los vuelos a China y pues no le sirve absolutamente de nada y por último aquí está si uno altera algunas de las de las con cuidado algunas de las rutas aéreas claves entonces vean ustedes que hay un pequeño desfasamiento que ya se nota pero era solo del orden de una semana o hasta 10 días o sea la única diferencia es un retardo de una semana o hasta 10 días en que le llega uno al brote o sea es prácticamente irrelevante entonces haciendo esto nosotros evaluamos que el brote iba a llegar a México entre el 20 y el 30 de marzo pero recuerden cuando decimos que el brote llega a México en esas fechas nos referíamos a la subida exponencial en una localidad particular como fue el caso de la Ciudad de México y aquí está la referencia si alguno de ustedes quiere verla esto de hecho ya salió y de hecho por varios lados lo publicamos primero en los archives estos públicos y esta ya es la referencia un poco ya más refinada con algunos pequeños cambios no mucho se puede ver que es exactamente básicamente el mismo trabajo y salió en la revista de investigación clínica de los hospitales de alta especialidad de México entonces esa es la versión final de este trabajo vean ustedes entonces déjenme comentar que que al implementar medidas sanitarias en este país desde bastante con bastante anticipación nuestra impresión es que la medida que más influyó fue el cerrar las escuelas desde el 19 de marzo el 19 de marzo todavía ni siquiera empezaba el brote infeccioso es decir fue bastante a tiempo aun cuando ya desde entonces a mucha gente desde mediados de marzo desde principios mucha gente decía que había que cerrar todo porque como era posible que en Europa ya lo estuvieran haciendo y nosotros no pues desde luego lo que pasa es que el brote se presentó primero en Europa de hecho ellos si lo hicieron a destiempo aun cuando lo hicieron bastante antes que nosotros entonces de hecho aquí se ven por ejemplo el brote en si alcanzo a leer correctamente es Wuhan y Lombardía noten como creció exponencialmente mucho pero el de Wuhan lo lograron el de Hubei lo lograron controlar bastante bien y en cambio el de Italia siguió creciendo terriblemente y aquí están los datos de México en verde noten como desde el principio se ve bastante más aplanada el inicio de la curva entonces de hecho incluso desde antes de que perdón desde antes de que la Secretaría de Salud anunciara cuánto se había logrado aplanar la curva nosotros ya habíamos hecho una medición y de hecho nos salió casi lo mismo y de hecho lo interesante es que se logró aplanar la curva a un nivel similar o incluso un poco mejor que en la provincia de Hubei en China lo cual es muy sorprendente porque la cuarentena en China fue en la región de Hubei fue terriblemente estricta y pues desde luego en la ciudad de México no tanto como hemos estado viendo y desde luego aquí me estoy refiriendo no a todo el país sino estrictamente a la ciudad de México y esto de hecho se podía ver porque a principios de abril compañías como Google y como la de la manzana Apple midieron la movilidad en la ciudad en varias ciudades en particular en la ciudad de México y aquí se ve como la movilidad en la ciudad había bajado hasta un 65 o 70% es decir muchísimo menos severo que en Hubei pero más o menos pues apreciable ¿sí? desde luego esto no no explica cómo es que se logró un un aplanamiento de la curva similar al de Hubei e incluso un poco más les decía ligeramente más entonces entran otros factores que no sabemos cuáles son ¿sí? pero que una posibilidad es que sean climáticos como está reportado en este artículo de de Shmulson ¿sí? y de gente del de la UNAM ¿sí? y otra posibilidad es que el la infección se comporta de forma diferente en los diferentes grupos humanos entonces el doctor Granados Jaime Granados y un equipo del hospital de nutrición han estado estudiando precisamente estas diferencias inmunogenéticas y cómo esto afecta tanto los ritmos de contagio como la 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 mortalidad desde luego aquí el problema es que tenemos por otro lado una epidemia de de diabetes y de obesidad y eso hace que suban los la mortandad la tasa de mortalidad ¿sí? pero en fin estos son algunos de los efectos que podrían estar afectando el brote y que han hecho que se aplane la curva a a un nivel mayor que si solo se tomara en cuenta las medidas de distanciamiento ¿no? y bueno uno podría podría criticar esto de que bueno la curva sea plana pero con los reportes de la Secretaría de Salud que mucha gente dice que pues no son buenos y entonces la 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 pregunta es qué tan confiables y qué tan precisos son y hasta donde vemos nosotros ¿sí? o hasta donde veo yo particularmente son bastante útiles pero sí hay que tienen que ser usados con mucho cuidado por ejemplo aquí incluso uno puede ver que que alrededor de este punto donde se separan ambas exponenciales ¿sí? perdón donde se separan ambas exponenciales en ese punto algo ocurrió y ocurrió aquí el problema es que ocurrieron dos cosas una ocurrió que se reforzaron las medidas de distanciamiento pero otra también que que se cambió la forma de medir en esa fecha fue exactamente cuando se pasó del sistema original al sistema sentinela que tuvo tantas críticas ¿sí? y entonces bueno ahí uno con los ajustes exponenciales ve claramente que ahí hay una diferencia ¿sí? entonces uno puede también un poco ver qué tan buenos o qué tan malos son los datos por medio de estos ajustes ¿sí? y la y bueno sobre todo a principios de en el mes de abril y a principios de mayo todo mundo decía que cuál era el factor bueno porque la Secretaría de Salud dijo que era 8.2 y salió gente airada a decir que no era 8.2 que era como 30 y luego cada quien dio su estimación y bueno de nuevo lo que pasaba era que cada quien estaba hablando de cosas diferentes y bueno ahí va una sucesión de números decía yo todos ellos hacen sentido en cierto sentido excepto el último que nada más se me ocurrió ponerlo 1300 y ya es un número muy grande ese ya no hace sentido pero todos estos hacen sentido porque la cantidad de asintomáticos es enorme ahora mucha gente está diciendo que no es tanta porque están haciendo exámenes serológicos que no muestran tanto pero en mi opinión y eso solo es mi opinión los exámenes serológicos también tienen su problema y esto es triste porque hay mucha gente que grita por todos lados que hay que hacer más pruebas que quede irresponsable son los del gobierno que no hace más pruebas y tiene la ilusión de que con estas pruebas entonces sí se va a ver la realidad lo cual es una esperanza completamente infundada porque estas pruebas tienen unas fallas bastante grandes a veces salen tienen bastante altos falsos positivos y falsos negativos pero además los falsos positivos y falsos negativos que reportan las mismas compañías que hacen estas pruebas son relativamente grandes pero no tanto pero aparte de acuerdo con el doctor Granados también no se sabe muy bien cuáles proteínas son las que hay que medir entonces parece ser que esto también mete un ingrediente de duda en estas pruebas que la gente dice tanto que hay que hacer ¿no? y la prueba directa de la de PCR también falla muchísimo porque ahí aparte es tremendamente dolorosa el médico que la hace corre alto riesgo de infectarse y todo eso hace que haya mucho más fallas de las fallas reportadas por las compañías ¿sí? y en particular nosotros habíamos medido que por cada infectado que sí presenta síntomas y que va al hospital hay entre 50 y 100 infectados asintomáticos y eso de nuevo lo reportamos desde inicios de marzo aunque en realidad lo habíamos visto desde los inicios de febrero pero era algo que estábamos ocupados más bien en lo de cuando llegaba el brote se compartió con la Secretaría de Salud desde el 24 de febrero y y esto bueno salió en una nota hasta del 11 de marzo si mal no recuerdo y aquí hay una otra nota que a mediados de abril había medido esta segunda nota por medio de exámenes serológicos una proporción más o menos similar que reportaban entre 50 y 80 por cada por cada infectado con síntomas y entonces bueno todas estas estos cálculos se pueden hacer pero hay que tener mucho cuidado porque las ecuaciones diferenciales de estos sistemas al menos de los que de los que representan un solo brote no 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 el de la red sino el de la un el del grafo sino los de un solo brote son sistemas bastante sencillos entonces cualquiera puede resolverlos en una laptop y con cualquiera de las de los programas que hay para resolverlos como matemática mal la maple lo que sea se pueden resolver pero si no se tiene cuidado esto no no se logra pues un empate con con la realidad bastante bien hecho ¿no? entonces se necesita la interacción con gente de otras disciplinas y particularmente infectólogos médicos virólogos y de todo tipo ¿sí? también hay que tener cuidado porque más información no significa más comprensión entonces así como bueno se está saturando de información y uno no sabe cuál es la buena pues también se ha saturado de modelos y al último pues ha sido pues cada quien reporta el suyo ya es un poco irrelevante porque ¿a quién se le puede creer? y por último también lo que sí quisiera ser muy claro es que he visto muchas notas donde se hace crítica pero lo que se ve es alta de comprensión entonces el no entender el argumento del contrario no quiere decir que el contrario esté mal entonces hay que tener mucho cuidado con eso hay que más bien en la medida de lo posible intercambiar información para tratar de hacer algo que sea de ayuda para pues los sistemas de salud que es lo realmente importante ¿no? y por último esta frase es de un congresista Antonio da Costa de Portugal porque y es una tristeza porque en este país hemos visto que hay críticas severísimas contra lo que se ha hecho en la epidemia en la Secretaría de Salud que desde luego evidentemente que ha tenido errores y hay errores ha habido en todo el mundo pero desde mi perspectiva en este país el brote se puede medir bastante bien y una cosa es que por ejemplo aún con el sistema Sentinela aún cuando el volumen de los datos claramente estaba subvaluado lo que uno lo que es primordial para estos modelos es la velocidad a la que crecen los datos y eso era eso si estaba bien reportado ¿sí? es decir el volumen puede factorizarse del exponencial y la velocidad de los datos era la lambda mayúscula de la segunda lámina que presentamos eso se puede venir bastante bien entonces pues esto del aplanamiento de la curva eso se puede medir está bastante bien reportado y de hecho se puede ver también el sistema de salud aquí no ha sido rebasado como los de España Italia Nueva York y a pesar de que el sistema de salud es diminuto extraordinariamente pequeño comparado con la población la población de la ciudad de México es mucho más grande el doble o el triple que algunas de estas ciudades como la de Nueva York la de Milán o Madrid ¿sí? y aún así bueno lo que sí es que cuando uno ve el brote aplanado uno ve que aún ese brote aplanado dado el tamaño de nuestro sistema de salud pues bien podía rebasarlo ¿sí? que es lo que ha estado haciendo lo que sucedió lo que uno ha visto es que ha estado cierta cerca del rebase pero no porque la curva no se haya aplanado sino porque nuestro sistema de salud es tremendamente pequeño entonces lo que este Antonio da Costa decía es que desde la perspectiva de la principal fuerza opositora de ahí de Portugal no es ético ni patriótico aprovecharse partidistamente de las fragilidades políticas que la gestión de una realidad tan compleja como la creada por la pandemia acarrea siempre y él pues pidió a los diputados que de su partido del Partido Socialista de Portugal que se abstuvieran de hacer críticas a cómo se estaba manejando la pandemia en Portugal ¿no? Bueno muchas gracias por su atención desde luego creo que ahora pasamos a una sesión de preguntas así es hola hola no sé si ya me puedan ver porque tuvimos dificultades y la cámara se desconectaba cuando pasaba yo a la presentación ¿quién de preguntas? sí sí ah me les iban a pasar por WhatsApp ¿verdad? sí así es a ver déjenme ver dónde están a ver a ver Irving Aarón Díaz Espinoza ¿se puede determinar R0 con los datos diarios en México? sí pero sobre todo se determina el R0 digamos lo más importante es determinarlo con al inicio del brote infeccioso con la subida exponencial sí como mostraba yo en las primeras imágenes con las primeras transparencias se puede hacer el ajuste exponencial y uno medir la fuerza de infección con esos datos y entonces así deducir el R0 otra forma de hacerlo si es que uno quiere predecir qué tan grande va a ser el brote ¿no? otra forma de hacerlo es una vez que ya tiene una información sobre todo el brote empatar entonces con el brote completo del sistema de Kermak y McKendrick al brote que uno a los datos que uno tiene del brote como les decíamos que lo hicimos con los datos de Hubey una vez que se alcanzó el máximo entonces uno tiene la subida exponencial y el tamaño del máximo y entonces puede dar una medida que resulta más precisa para ese brote infeccioso Adriana Cucaspar pregunta ¿qué programa se usa para determinar el R0? Bueno nosotros no utilizamos mucho programa lo hicimos a pie y es estos ajustes de la recta que les decía se hace con mínimos cuadrados que es algo muy relativamente básico aunque bueno y de hecho da mejores ajustes que lo que hace mucha gente con una cantidad enorme de estadística que reportan intervalos demasiado grandes entonces de programas tanto para hacer el ajuste como para resolver las ecuaciones pues les decía hay muchos en particular se pueden hacer en matemática en MATLAB y la matemática me parece que tiene un programa para hacer ajustes también de mínimos cuadrados se puede utilizar ese pero básicamente pueden hacer que gusten estos ajustes y estos programas son tan clásicos que la mayoría de los programas lo hace bien aquí lo difícil para que salga bien es lograr limpiar los datos de alguna manera porque como le decía en estas gráficas que mostraba sobre todo la de Alemania pero no es por criticar Alemania en realidad este efecto se veía en todos lados incluso aquí la de las barras amarillas que mostraba son el retraso en el reporte por eso es que va llenando se reporta un día pero los nuevos infectados de ese día no son de ese día sino que vienen combinados con los de al menos dos o tres semanas atrás y hay que distribuirlo sobre esas semanas entonces ese retraso sí dificulta mucho hacer predicciones precisas entonces la dificultad está más bien ahí y en saber qué cosa ajustar por ejemplo con los datos reportados que no eran los infectados activos sino los acumulados pues hay que hacer una simulación de acumulados en lugar de la isola entonces lo que es difícil es saber qué cosa empatar el empate en sí no es algo complicado bueno Israel Echeverría Eguiarte pregunta el método de mínimos cuadrados para el ajuste de A y B qué tan viable es les decía es muy viable de hecho pues es en realidad prácticamente todo lo que lo que vende estadística que se llama ¿cómo se llama? hay todo un área de la estadística que no recuerdo el nombre en este momento pero todo un área de estadística está estudiada en los mínimos cuadrados ¿sí? por ejemplo cómo ajustar una recta es lo más sencillo pero pueden ajustar todo un plano si es que hay más dimensiones pueden ajustar funciones no lineales como la exponencial muchos muchos de los métodos de estadística están todos basados por mínimos cuadrados de hecho es una de las cosas más importantes Efraín Vega pregunta usando sus estimaciones de un factor entre 50 y 600 para el número de casos reales ¿creen entonces que podría haber entre 8 y 16 millones de personas en México partiendo de que prácticamente 160 mil casos positivos reportados? es muy probable que sí pero hay que tener cuidado porque insisto la inmensa mayoría de la gente que se contagia es asintomática entonces hay que tener mucho cuidado al hablar de millones porque la gente y no nada más la gente que no hace matemáticas sino también la que hace matemáticas todo el mundo hay una enorme confusión y se tiende a confundir esto con los que van a llegar al hospital entonces si uno habla de millones y la gente cree que millones se van a enfermar y morir pues eso parece un apocalipsis entonces sí de acuerdo a estas cuentas se infectarán millones de personas de hecho por ejemplo Angela Merkel la canciller alemana desde por febrero o principios de marzo decía que se iba a infectar del orden de 70% de sus conciudadanos lo cual son millones de gentes precisamente pero de nuevo la inmensa mayoría de estos es asintomático y esa es una de las cosas que hace esta epidemia muy complicada porque es lo más probable o es muy claro que esta gente asintomática anda propagando la infección ¿sí? qué tan eficientes para propagarla eso es lo que no se sabe sí a ver Efraín Vega pregunta pregunta ah perdón esa es la que ya leímos no sé si haya más preguntas bueno parece que no hay más preguntas y entonces les queremos dar las gracias al doctor Gustavo siempre es un placer participar con la facultad de ciencias hola que tal ¿cómo estás? yo mandé una pregunta por chat por chat pero esa no la puedo ver ¿por qué no me la dices mejor? a ver déjame ver no bueno te la digo a ver los errores que usuales que hay en dinámica poblaciones como ocurre en las epidemias son de conteo entonces los ajustes deben ser tipo poasón este gama negativa este en fin distribuciones que te miden errores de conteo y el ajuste es a través de los conteos y no necesariamente mínimos cuadrados no 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 pero a ver es diferente aquí con los mínimos cuadrados ajustas datos ya como sea la dispersión de esos datos es algo que efectivamente se debe de tomar en cuenta para tener una mayor confiabilidad pero aquí lo que dices también es se tiene que tomar en cuenta pero la verdad es que la cantidad de errores y de imprecisión de los datos es muchísimo más grande y más pedestre o sea el utilizar estas herramientas que tú dices si hay que utilizarlas pero los errores son mucho más grandes es decir el hecho de que haya un retraso de hasta 13 o 4 semanas es decir uno ve los datos y tú dices bueno pues si descuento una semana que es lo que nos habían dicho inicialmente pues los otros ya son confiables y no es cierto de repente hay un día en que se nota que 4 semanas antes había muerto una gente que no lo habíamos contado y ahí hay que ponerla entonces este desfazamiento es muchísimo más grande ¿sí? y esto es lo que está creando problemas mucho más severos ya este refinamiento de cuáles sean las distribuciones de los errores y demás es algo digamos ya mucho más sofisticado que primero hay que tomar en cuenta todos estos errores porque son de órdenes mucho más grandes ¿no? y por cierto estos errores son tan grandes que eso hace que los cronósticos también pues no se pueda pedir que sean muy muy precisos ¿no? pero sí insisto en que cuando la incertidumbre en el pronóstico pasa de un 15% pues ya no sirve para nada ¿no? les decía decir que que el hospital va a necesitar entre 80 y 700 camas digo ¿qué sentido tiene? no se puede hacer una planeación con eso entonces hay que tener cuidado y bueno creo que no hay extrapolar las predicciones hasta esos niveles porque resulta pues francamente ridículo ¿no? a ver creo que ya hicieron una otra pregunta dos más ah dos más perdón Blancamino pregunta ¿qué piensa de la mutación del SARS también llegar a México? sí desde luego eso también lo tenía contemplado pero ya no me dio tiempo de ponerlo el virus claramente ha mutado de si se ha hecho menos contagioso menos letal o no eso no es claro pero claramente ha mutado es decir dos meses o tres que para nosotros es un tiempo relativamente breve para el virus son muchísimas generaciones y le da tiempo de evolucionar en ese en ese tiempo claramente ya es otro bueno el virus que llegó incluso a México tiene muchas mutaciones comparado con el que nació en China e incluso con el que se crearon los brotes en en Italia y en España de si ese de si esas mutaciones son suficientes para creerlo algo así como otro virus o no eso no es claro pero sí seguramente el virus que tenemos aquí es bastante ya está bastante mutado con respecto al al del primer brote en China y Denilara pregunta con los datos hasta el día de hoy hasta qué fecha se puede predecir la situación de coronavirus de forma confiable qué quiere decir confiable aquí eso es lo que lo que uno tendría que pensar no aquí fíjense que de nuevo el asunto es que se confunde mucho el predecir el brote con el predecir la epidemia si uno tiene que ir haciendo ajustes para seguir el brote más o menos bien pero predecir la epidemia completa eso es eso es difícil porque depende de muchas cosas por ejemplo mucha gente cree que el virus se hará estacional como el de la influenza es decir que se quedará circulando y que cada invierno pues habrá pues bastantes más casos que en el verano entonces eso significa que se hará estacional y así funciona la la influenza ahora es por esto que el subsecretario de salud salió a decir que el virus va a durar años ahora de nuevo es desafortunado porque cuando la gente escucha que va a durar años pues se imagina que esta situación que tenemos de cuarentena y demás va a durar años y eso pues no es así por ejemplo la influenza mata bastante gente cada año pero salvo los directamente afectados pues nosotros ni siquiera nos enteramos ¿no? si ustedes trabajaran en el INER en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias pues verían que cada invierno llegan mucho más pacientes de influenza y en general de neumonía al hospital y que y que baja bastante durante el verano pero insisto estas oscilaciones y estos casos no lo nota la población en general entonces pues si la influenza perdón es el COVID-19 puede durar años pero eso no quiere decir que vamos a estar en cuarentena por años es más bueno pues la gente ya empezó a salir sin sin pues mucho caso de lo que dicen o no dicen las autoridades ¿no? lo cual sucede en todo el mundo al principio la gente se asusta y si se puede meter a su casa pero sobre todo en un país como este con 50% de la población viviendo del comercio informal pues es imposible tenerla encerrada durante bastante tiempo ¿no? son todas hasta ahorita sí son todas no sé si quieran terminar si tienen algún comentario más Jesús simplemente agradecerle a Gustavo por su plática muy panorámica este también se ve que ha trabajado un buen rato en esto ¿no? y ha logrado inclusive comunicar su trabajo cosa que no hemos logrado otros le tengo envidia sí es difícil no sencillo el comunicarlo y además también fíjate que alguna gente siente que solo lo comunica si le van a hacer caso creo que uno debe de comunicar lo que tiene pero en sí comunicarlo y comunicarlo por las vías más o menos que llegue a la gente que debe de llegar pero sí hay que ser muy claro en que por ejemplo la Secretaría de Salud es la que tiene la responsabilidad de qué hacer ¿sí? uno le puede decir veo las cosas así estoy de acuerdo en esto y no estoy de acuerdo en esto pero ellos son los que tienen que tomar la decisión ¿no? y bueno ellos son los responsables para eso fueron puestos en esos puestos y para eso la gente eligió a cierto gobierno entonces por ejemplo pedir que porque uno cree que la pandemia esté mal manejada hacer un escándalo de que hay que quitar a la gente y demás hay que derrocar al gobierno me parece una enorme irresponsabilidad ¿no? esta gente ni siquiera se da cuenta bueno supóngase que sí supóngase que se derroca al gobierno ¿se imaginan el caos que eso traería? evidentemente sería un caos bastante más grande que el que tenemos que aún con todo y lo mal que está porque insisto aún el brote aplanado si es de un tamaño que puede saturar los sistemas de salud es más déjenme comentarle las gráficas de Acapulco y de Chimpancín las hicimos porque nos pidió ayuda el gobierno de Guerrero y y ahí ocurrió algo que verdaderamente me deja sin respiración en Acapulco al principio ¿saben cuántas camas COVID tenían? ni idea 46 ¿se dan cuenta? digo es que la gente critica y dice es que qué barbaridad se están saturando los hospitales pero como que no quiere ver el hecho de que este es un país extraordinariamente pobre sumamente subdesarrollado o sea con una cajetidad de camas COVID de 46 para una ciudad de 800 mil habitantes como Acapulco hombre cualquier brote lo puede saturar digo sería ridículo pensar en que no se sature ya desde luego ya las aumentaron pero empezar con 46 la verdad es que parece absolutamente ridículo ya las multiplicaron ya llegaron como a 300 claro comparadas con 46 uno dice que bueno ya hay 6 veces más pero si si de entrada me hubieran dicho hay 300 pues también me hubiera parecido ridículo para una población de 800 mil habitantes que tengan 300 jamás que un mil pues es ridículo también entonces ese es el tamaño de nuestro sistema de salud otro comentario es que por simplemente por comentarios desde hace dos años o tres sabía yo que los hospitales de la zona oriente de la ciudad estaban saturados la gente para que la atendieran en el IMSS en estas zonas y solo sé de estas zonas no sé en el resto tenía que irse a pedir cita a las 4 o 5 de la mañana para que los atiendan a las 10 11 de la mañana y si uno entra uno veía que lo estaban atendiendo en los pasillos y algunas gentes con suero sentados en sillas esto es que un hospital esté saturado y eso ocurrió hace eso así estaba la situación de esos hospitales desde hace dos años es decir los hospitales estaban saturados ese es nuestro sistema de salud entonces evidentemente de un hospital saludado se quedan enfermos con eso digo qué haces con ellos entonces así está nuestro sistema de salud en el sistema de salud se ha invertido poquísimo en los últimos 30 40 años entonces me parece muy sorprendente que la gente se queje de que hay saturación hombre había saturación antes de que empezara la pandemia entonces esa es nuestra realidad contra eso es con la que el sistema de salud de este país ha tenido que contender entonces bueno es es atroz la situación de Guerrero que es uno de los estados más pobres es pues les decía si esos son los números de camas COVID pues cualquier brote puede meter al sistema de salud de serios problemas por aplanado que esté bueno pues muchas gracias este bueno pues que estén muy bien les agradezco muchísimo la invitación y les pido disculpas aprovecho para pedir disculpas porque me habían escrito originalmente a la cuenta de Limas y me es difícil leerla porque no puedo entrar a las cosas de seguridad que les pusieron y entonces por eso es que no había contestado siempre es un placer participar en la facultad de ciencias entonces les pido disculpas por las veces que me inscribieron y yo no contestaba porque no leía los los sus mensajes no bueno es que ya ya se se dio desde luego muchas gracias a todos ustedes organizadores y a todos los que atendieron hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego ¡Gracias!